La Unión Comunal de Centros de Madres de Arica realizará este fin de semana la exposición anual de los trabajos realizados por las 315 socias de las 15 agrupaciones que integran esa entidad. Para anunciar la actividad, tuvo lugar una ceremonia de lanzamiento de la Sala Fundación del Edificio Consistorial, en la que participó el alcalde Waldo Sancán, el director de Desarrollo Comunitario Osvaldo Abdala, la encargada de la Oficina de la Mujer, Nidia Faúndez, y Nancy Vargas, presidenta de esa unión comunal. El alcalde Sancán invitó a la comunidad a asistir a esta muestra anual, que será inaugurada este viernes a las 20 horas en la Escuela Regimiento Rancagua de 14. Invitamos a toda la comunidad a ver trabajos preciosos que ellos van a poder conocer y comprar, la parte culinaria también, y van a estar las puertas abiertas de la Escuela 14 para toda Arica, para todos los que quieran ver los hermosos trabajos, ya que hacen todos los Centros Madres de Arica. También destacó el trabajo efectuado durante este año a través de la gestión de la Oficina de la Mujer, que ha posibilitado viajes a Arequipa, capacitaciones y la exposición de sus trabajos cada 15 días, en una muestra en el paseo 21 de mayo con pasaje Sangra. El jefe del Gobierno Comunal enfatizó que es un gran premio para un alcalde sentir el cariño de esas mujeres, lo que quedó de manifiesto cuando las integrantes de la Directiva de la Unión Comunal de Centros de Madres le hicieron entrega de un reconocimiento. Nancy Vargas, presidenta de esa organización, anticipó que en esa muestra anual será posible ver manualidades y repostería, todo hecho por las mismas socias. También destacó el apoyo permanente del municipio a través de la Oficina de la Mujer. Hemos tenido la posibilidad de viajar a Arequipa, lo que siempre se hacía con la tercera edad, en el cual ahora se hace con las mujeres y los Centros Madres. Hemos tenido también regalos, por ejemplo, pintados de la sede, regalos de un pendón. Hemos recibido muchas cosas que en realidad estamos súper agradecidas y eso es lo que ve la mujer. La exposición será inaugurada este viernes a las 20 horas en la Escuela Regimiento Rancagua y se mantendrá abierta al público hasta el sábado, entre las 10 y 22 horas y el domingo de 10 y 20 horas.